Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Ahorita les voy a enseñar cómo hice esta camiseta para mi hijo para cuando fuimos a Disneyland. Y pues eso es lo que voy a utilizar. Es un papel de transferencia para la ropa, una camiseta en color roja y pues estas telas que encontré de Mickey Mouse y de Minnie Mouse porque también les hice a mis cuñadas. También pues ocupo lo que es mi impresora y así es cómo se miran estas hojas. De hecho traen las instrucciones bien sencillitas de utilizar y pues yo aquí imprimí lo que es el diseño. Yo mi diseño lo hice en Photoshop y empecé bien sencillito. La verdad es un programa muy fácil de usar. Aquí voy a empezar a escribir lo que es el nombre. De hecho hay otros programas que se parecen y voy a poner el enlace en la cajita de abajo. Yo puse my first Disney Trip lo que significa pues que era su primer viaje a Disneyland y aquí ya nada más empecé a modificar lo que es el tipo de letra que necesitaba. De hecho bajé letras como esta de Disneyland que encontré, la bajé del internet. Y aquí con las opciones las empecé a modificar, empecé a moverle, a jugar un poquito como quería que se mirara a la hora de que fuera a poner una camiseta. Y esto es como me gustó. De hecho también lo voy a cambiar el color porque quiero darle un estilo diferente, no quiero que sea completamente negro. Así que lo que voy a hacer aquí lo voy a seleccionar todo. Decidí ir con un tono un poquito más clarito porque le voy a dar lo que es un sombreado oscuro. Como verán es un color gris clarito. Y aquí me voy a ir al layer style que son las opciones del layer para poder editarlo. Y aquí ya nada más le voy a cambiar el color en lo que se conoce como stroke. No sé cómo se llaman en español estas opciones, discúlpeme. Pero aquí se miran todo lo que estoy utilizando y las voy a cambiar todos del mismo, de la misma manera. Aquí ya nada más voy a posicionar como es que yo lo quiero. Lo voy a estar cambiando y modificando. Y quiero ver cómo se mira de lado porque así es como lo voy a imprimir. Olvidé mencionarles que el tamaño de esta pantalla que estoy editando es el tamaño de una hoja de papel regular que me parece que es 11 por 9 o algo por el estilo. Lo voy a editar de esta manera y lo voy a posicionar así. Nada más quiero modificarlo bien, no quiero que me salga con errores. De hecho voy a imprimir dos o tres en la misma página y de ahí voy a irme para imprimirlo. Y aquí también tengo que cambiarle las opciones. De hecho para las opciones ocupo ponerle el t-shirt transfer porque no quiero que se me vaya a... no quiero equivocarme a la hora de imprimirlo. Y de hecho cuando le pones t-shirt transfer se voltea a la hora de imprimirlo para que sea más fácil. De hecho aquí les enseño todas las opciones que estoy utilizando para que la sigan paso a paso también. Lo pueden pausar en lo que van viendo. Y ya nada más lo voy a imprimir y me voy a ir directito en mi impresora donde ya va a estar listo. Aquí me va a dar la opción para hacerlo y pues me va a dar una advertencia de que no cabe bien a la página pero pues la verdad sí cabe. Yo nada más le pongo no me lo muestres de nuevo e imprimir. Voy a mi impresora a esperar a que salga todo el trabajo y ya debe de estar casi listo. Aquí es como está saliendo como verán. Está saliendo al revés. No se me asusten. Así es como debe de salir. Así es como debe de ser. Porque si lo imprimen normalmente al derecho pues a la hora que lo pongan en la camiseta pues se va a ver bien. Se va a leer al revés. Ahora estoy utilizando lo que es este papel también que es de transferencia. Es para coser y se pega en las telas y lo voy a utilizar para cortar esta figura de Mickey Mouse. Lo que es la cabeza de Mickey Mouse. Lo voy a trazar en el papel y de ahí lo voy a cortar del papel. No tiene que quedar exacta la cortada porque lo vamos a pegar y volver a cortar. Así que nada más estoy cortando este pedacito pero trato de minimizar el desperdicio que utilizo para poder pues sacarle ventaja. También voy a empezar a cortar lo que es el letrero, el papel. My first trip to Disneyland. Y lo voy a empezar a cortar bien seguidito, bien cerquita lo que es el borde para que no me queden pues pedazos de el pedazo blanco en lo que es la tela. Le voy a cortar con una navaja exacta estos pedacitos entre las letras para evitar que se mire a la hora de que lo pegue en la camiseta. Y ya que tenga todo esto listo lo que voy a hacer voy a agarrar mi tela que yo escogí de Mickey y de Minnie. Pueden escoger cualquier otra tela que les guste. Me encantó esta, la encontré en la tienda. Y voy a voltearla al lado al revés. Voy a colocar lo que es mi papel para transferencia y voy a seguir las instrucciones. De hecho te dice que lo debe ser a temperatura media alta. Lo voy a empezar a pegar de esta manera y de ahí voy a cortar lo que es mi pedazo de tela para poder colocarlo en lo que es en la camiseta. Así que aquí sí me voy a ir bien seguidito a la línea para que no se mire rara lo que es la cabecita de Mickey Mouse. Lo que voy a hacer a continuación es colocar mis letras, como verán, el papel va hacia arriba y pues el Mickey ya va como debe de ser. Aquí voy a jugar un poquito el cómo quiero que se mire, lo voy a ir acomodando. Como verán así era mi idea. Y pues prácticamente es acomodarlo de la forma que gusten. Yo aquí uso mis dedos para más o menos medir que todo esté bien, pero pueden utilizar una regla. Voy a remover el papel de la tela porque quiero que se pegue y encima de lo que es mis letras voy a poner un pedacito de tela porque no quiero que se me peguen a la plancha, no quiero arruinarlas. Y voy a darle despacito una buena planchada aquí para que se adhieran a lo que es la tela de la camiseta. También lo que es la cabeza de Mickey Mouse la voy a pegar con lo que es la plancha, con el calor de la plancha, por unos cuantos minutitos para asegurarnos de que se van a quedar y que no se nos van a caer. Lo vamos a dejar enfriar unos minutos para poder retirar lo que es el papel de las letras. Como verán aquí yo empecé con una orillita, lo tienen que hacer muy despacito porque si lo hacen muy rápido se van a venir las letras con todo y diseño y pues no queremos eso. Y ya que lo terminamos pues vamos a seguir con todo el resto de ellas. Traten de despegarlo despacito. Esto es algo que se necesita mucha paciencia para que no se vayan a arruinar. De vez en cuando se vienen unas orillitas pero le damos una plancha con una tela encima y no pasa nada. Aquí yo no tuve mucho problema porque ya lo he hecho varias veces. Nada más lo voy a terminar de remover el papel. Como verán está quedando súper bien. Ya nada más hay que terminar esto y también me voy a ir a lo que es mi máquina de coser. Voy a escoger estas opciones para poder coser lo que es alrededor de la tela de la figura de Mickey. Le voy a dar despacito para que quede como un tipo bordado y pues esto es prácticamente por el tutorial. Espero que les haya gustado. Mi hijo le encantó su primer viaje a Disneylandia y pues se miraba súper bien con su camiseta que su mami le hizo. Y pues lo pueden utilizar para fiestas y otras cosas. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse y darme una manita. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!